Y bien amigos, la fiesta sigue su curso Vamos a ver el siguiente tema por aquí Algo de los éxitos del tremendo Jimmy Vamos a ver esto que tiene bastante, bastante jaleo Para toda la gente bailadora Se llama Peligrosa Y como dice Peligrosa Eres peligrosa tú Muy provocativa Eres el voz, bailela La más atractiva Tienes de colorelas Las oleres cosas Cada una es tu perto Como mariposa Peligrosa, ven, ven Peligrosa, ven conmigo Peligrosa, ven, ven Yo quiero bailar contigo Peligrosa, ven, ven Peligrosa, ven conmigo Peligrosa, ven, ven, ven Yo quiero bailar contigo Y vamos, vamos las peligrosas Eres peligrosa tú Peligrosa, ven, 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 ven Esta es una producción Del Pumbanchero de los Tuxtla Peligrosa, ven, ven, ven Peligrosa, ven, ven Peligrosa, ven conmigo Peligrosa, ven, ven, ven Yo quiero bailar contigo Peligrosa, ven, ven Peligrosa, ven conmigo Peligrosa, ven, ven, ven Yo quiero bailar contigo Peligrosa, ven, 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 ven Peligrosa, ven, 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 ven Peligrosa, ven, 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 ven Caerá un poco tan poco como mariposa. Peligrosa, ven, ven, peligrosa, ven conmigo. Peligrosa, ven, 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 yo quiero bailar contigo. Peligrosa, ven, ven, peligrosa, ven conmigo. Peligrosa, ven, ven, yo quiero bailar contigo. A ver. Y a bursar, a bursar. Y arriba, como dice. Otra vez, otra vez. Suena, suena, suena. Y ahí te voy. Como, como, dale. Música Esta es una producción del Cumbanchero de los Tuxtlas. Otra vez, otra vez. Chumba, chumba. Música Ok, amigos, se llamó La Peligrosa. Música 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 Música